Hablando de cannabis, bien sabes quién es el boss Pa' mil chamanes y videntes, pa' todos los televidentes Pues claro, es lo de siempre, Joy de Ganja Family El 420, los mejores humos ¡Oh! ¿Qué dice esa Ganja Family, loco? Sin lugar a dudas, la Royal Gorilla es la cepa de cannabis procedente de los Estados Unidos que más ha dado de que hablar en mucho tiempo Por eso, se ha hecho un nombre por sí misma como favorita entre los sibalitas norteamericanos Y es que curiosamente, su descubrimiento fue simplemente por accidente Dos criadores estadounidenses, Gizzy y Lonnie, descubrieron la cepa porque las ginsies de Gizzy se volvieron hermafroditas y polinizaron su sourdap No sabemos qué pasó exactamente para que Lonnie se quedase con algunas semillas cuando Gizzy descubrió el problema Pero lo que sí sabemos es que luego la germinó Probablemente porque le picaba la curiosidad Y lo que surgió del suelo fue nada menos que la espectacular Royal Gorilla Estos dos apasionados criadores se dieron cuenta enseguida de que habían encontrado algo verdaderamente especial y se quedaron impactados con los resultados de sus primeros análisis de THC Por si un increíble porcentaje del 26% no fuera suficiente se dice que algunos fenotipos llegaron a alcanzar espectaculares niveles del 30% Hasta la fecha, jamás se habían medido cifras así en ninguna variedad Respecto al nombre, la historia oficial es que decidieron bautizarla como Gorilla Glue en honor a la tremenda producción de resina de esta cepa que hacía que los dos criadores se quedasen pegados a cualquier cosa tras trabajar con su nueva creación Pero teniendo en cuenta el efecto súper relajante de esta variedad Royal Gorilla también puede ser un nombre muy adecuado para describir el colocón corporal, profundo que te dejara pegado el sillón Pero también, que sepan Mi Ganja Family que su efecto viene acompañado de una alegre euforia que la hace muy equilibrada La Royal Gorilla no es exactamente una cepa que escogerías por sus cosechas que de hecho son bastante modestas Lo importante aquí es la calidad del cogollo, más que la cantidad Podemos cultivar Royal Gorilla en interior o en exterior donde producirá cogollos enormes que tienen preciosas hojas color verde lima Gracias a su imponente producción de resina sus hojas se cubren de abundantes tricomas que brillan bajo la luz del sol La verdad que es todo un espectáculo Tengan en cuenta que como dije antes, algunos ejemplares de Royal Gorilla producen un contenido de THC medio del 24-26% aproximadamente Pero el caso es que muchos fenotipos tienen la capacidad de superar estas cifras cuando los cultivan manos expertas, así que andarse con ojos Esta variedad induce un efecto muy potente e increíblemente relajante ideal para desconectar y aliviar el estrés Sin embargo, lo que hace el efecto de la Royal Gorilla tan especial es que esta sensación tan relajante se compensa con un subidón alegre y vigorizante Su potencia también convierte a la Royal Gorilla en una gran cepa para consumidores terapéuticos que buscan una hierba potente para aliviar sus síntomas, por ejemplo Es una híbrida equilibrada al 50% índica y sativa Emite unos deliciosos matices terrosos y dulces complementados a la perfección con toques de limón y pino La fumada es muy sabrosa y ya les aseguro que no le decepcionará ninguno ni siquiera a los más aficionados de la hierba Sobre todo porque esta cepa ya ha ganado numerosos premios como la Cannabis Cup 2014 y la World Cannabis Cup 2015 donde se llevó el primer puesto en la categoría de híbrida Tengo algo verde para ti y no se parece al hachís Algo increíble para la gaña family Después de eso en la esquina nunca más comprarte beat ¡Gracias!